Llegando está el carnaval, quebradeño mi cholita, vamos, llegando está el carnaval, quebradeño mi cholita, y fiesta de la quebrada, huma guaqueña, pa... ¡Ey, ey, ey! ¡Ey! ¡Córtela, chico! ¿Por qué? ¡Ey! Llegamos 20 horas, el carnavalito estoy restaurado, pero fue un viaje hermoso, Perú en el norte, ¡eh, qué lindo el norte, qué lindo! ¡Ey, con el pompón! ¡Ey, con el pompón! ¡Ey, con el pompón! ¡Ey, con el pompón! ¡Ey, con el pompón, serio, bastante! ¡Pirulo, qué pedazo de viaje! ¡Ey, qué hace con mi toncho! ¡Ey, pero vos tenés un gorro, él también, yo tengo un frío! ¿Ya te que me salga de largo, me gusta? ¿Te gustó ir al norte? ¡No! ¿Cómo que no? ¡Es hermoso el norte! No, si el norte sí me gustó. ¿Y? ¡Las rayas, chicos! ¡Qué rato! ¡Márquenme una rayas de nuevo, tú, que hace 20 horas que estoy sentado! Encima me introdujeron esta cartera a 70 grados. Bueno, pero, te quejas por todo. Te quejas porque te hace calor, te quejas porque te hace frío, te quejas porque te hace frío, te quejas porque te hace frío, te quejas porque al final... ¡Ah, qué odioso! ¿Qué mierda quiere él? ¡Ey! ¡Veo! ¿Qué haces tú, tío? ¡Sali, salí, 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 en serio! ¡Sali, cuernudo! ¡Sali! ¡Sali, salí, salí! ¡Veo! 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 ¡Veo!